Mérida sin lugar a dudas es un bastión de seguridad, alegría y prosperidad en el México actual, pero sus temperaturas suelen ser un tanto exuberantes y la noche ofrece un placebo que tantos los locales como los foráneos sabemos aprovechar y disfrutar. Durante el día la ciudad se descubre viva, dinámica y laboriosa, pero al llegar el ocaso es tiempo de la diosa de la noche, Ixel, la máxima deidad femenina en la cultura maya. El ocio, las buenas compañías y el andar más pausado la vuelve más interesante y femenina. La seguridad, o sea, de que puedo salir a caminar o andar en bicicleta muy tarde o en la madrugada incluso y me siento como que menos insegura que por ejemplo en Ciudad de México. En Mérida caminar sin mayores intenciones por cualquier rumbo resulta un placer por sí mismo. La vida nocturna en Mérida se divide en dos zonas principales, el centro histórico y el parque Santa Lucía. El centro histórico es el lugar idóneo para disfrutar de una cena tradicional y una copa de un buen vino en algunos de sus tantos restaurantes y bares típicos. Turistas y locales convergen en las plazas para disfrutar de música en vivo y bailar al ritmo de la música. Aquí la diversión no es solo para los más jóvenes y atrevidos. En la Plaza Santiago se escucha la música de moda en estas atmósferas. Los modernos danzones y mambos hacen rejuvenecer cualquier corazón. Mérida es una ciudad generosa y el ocio no solo gira en torno a la tradición. Mis preferidos, los bares con música en vivo, siempre dan buen cobijo y afortunadamente la gran mayoría de estos cierran a las 3 de la mañana. El parque Santa Lucía, por otro lado, es el lugar perfecto para disfrutar de una fiesta nocturna y sus clásicas serenatas. La ausencia de luz siempre otorga una cuota de misterio. Pero en cuanto a este tema, Mérida es considerada la ciudad más segura de México y la segunda de todo el continente americano. Ubicándose inmediatamente por detrás de la canadiense y fría Quebec. Como está muy cuidado por las policías y todo eso, y en lo personal me siento muy segura y eso pues realmente no tiene precio. El Paseo Montejo es uno de los símbolos de Mérida y se transforma durante la noche en más popular Ibariopinto. Tan variado que llamó mi atención ver celebrar el Hanukkah, una festividad judía con un candelabro o menorá bastante particular. Mi plan nocturno suele ser siempre el mismo, caminar y descubrir sin mayor rumbo y con paso despreocupado. Pero por algún motivo las distancias de regreso suelen ser más largas y cansadas. El transporte público no es el mejor aliado de los trasnochados. En este caso solo presta funciones hasta las 10 de la noche. Pero los servicios de transporte por aplicaciones son increíblemente baratos y eficientes en el caso de la pequeña Mérida. Mérida también tiene sus paradojas culturales. Los gringos y los extranjeros somos más afines a los espectáculos tradicionales y a comprar en pequeños comercios. Mientras tanto el público local y en particular los más jóvenes son proclives a realizar compras y salidas en modernos centros comerciales al mejor estilo norteamericano. Existe la costumbre de tomar el fresco que no es otra cosa que sentarse en la puerta de la casa durante la tarde y la noche simplemente a charlar despreocupadamente con los vecinos o algún buen transeúnte que esté dispuesto a una tertulia. Mientras tanto la brisa nocturna aplaca el calor. Hola Miguel, pues para mí lo mejor de Mérida sin dudarlo es su gente. Bueno el lugar es hermoso pero la gente es amable, es sonriente, es linda. La cultura es muy importante en Mérida y se refleja en todos los aspectos de la vida nocturna. La ciudad y su buen vivir no son otra cosa que el espejo de sus almas y es conocida por su hospitalidad y amabilidad. Los locales son muy amigables y dispuestos a ayudar a quien lo necesite. En resumen, Mérida es una ciudad llena de vida nocturna donde se puede disfrutar de una cena tradicional, bailar al ritmo de la música, tanto folclórica moderna de la buena y de la otra, o simplemente caminar y disfrutar de espectáculos en vivo y grandes fiestas. Aquí no existen fines de semana porque la agenda de ocio nocturno es cotidiana y todo esto con seguridad garantizada y una cultura local que te enamorará. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, que espero que así sea, recuerda suscribirte. Nosotros nos estamos viendo en este contenido que te dejo por aquí o en un muy próximo video. Chao.